Puede venir el servicio, así lo hace, buena pelota, Román le queda, la va a dejar, tu tipo de venido con el apoyo, viene el disparo de Gómez Junco, golazo, golazo, golazo de Toluca, Gómez Junco impacta la esférica de manera brutal, y la ponen en la fotografía para mujeres de escasos recursos, gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Sara Cetune, para ponerse de pie con este hermoso golazo que nos regala Gómez Junco. La toca otra vez Cési Santiago, que si detiene esto, bueno, ya nada que hacer, ¿no? La había pegado muy mal Gómez Junco, una excepción a la regla, porque lo que normalmente hace muy bien es esto, ¿Cómo le sabe de Nati Macías el balón? ¿Sabe cómo le va a pegar? ¿Sabe la potencia? ¿Sabe en dónde ponerla?